Ahora ya también empiezo a compartir pantalla. ¿Alguien más quiere compartir también lo que ha ido trabajando estas semanas? Como hemos tenido al final dos semanas, es verdad que nos metemos en la dinámica del día a día de trabajo, pero ¿alguien más que le apetezca compartir cómo ha ido, si han puesto foco en la cultura, si han hecho una reunión con cierto equipo de dirección o un equipo de personas para poder hablar de esto y trazar un plan de acción? ¿No? ¿Nadie quiere compartir más? Pues voy a ir, mientras tanto voy a compartir pantalla y vamos a empezar. ¿Ve bien mi pantalla, verdad? Se ve bien. Pues bueno, es verdad que en estas sesiones anteriores trabajamos en las dos primeras sesiones en todo lo que tiene que ver con la cultura organizativa. La primera sesión la tuvimos para ver un poco lo que era la experiencia del empleado, ya no solamente ponernos el foco nosotros de dirección de organización, sino de, oye, vamos a ver qué opina nuestra gente, cómo se vive nuestra organización y en qué aspectos consideramos que tenemos que poner el foco para generar una experiencia del empleado más enriquecedora. Y esto tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado del contexto donde el sentido de pertenencia a la organización es fundamental, donde la gente quiere venir a trabajar con nosotros. Ya no solamente para atraer talento que es necesario, sino para que el talento que queremos en la organización se quede con nosotros y que crezca con la compañía y con la organización. Entonces, de ahí lo primero ya no es como antes un modelo tradicional de lanzo una encuesta y obtengo insight que me van diciendo cómo está la gente, sino que es que nos vamos a tocar, vamos a vernos cara a cara, vamos a hacer dinámicas donde obtengamos la información directamente de las personas. Por eso hicimos este ejercicio de journey map, donde hablábamos con las personas de, oye, cómo veis la organización en cada una de las fases de un proceso de trabajo, desde que conoces la organización hasta que realmente sales de la misma. Con esto sacamos una serie de insights desde el punto de vista del empleado, la persona que trabaja en la organización. Y ahora lo que hicimos en la siguiente sesión fue trabajar lo que es la cultura de la compañía desde un punto de vista más global, identificando y trabajando en modelos de Spotify donde trabajábamos las dos variables. La variable que era la comunicación, el continuamente compartir contenido y comunicación, hacia dónde va la empresa, la organización, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros propósitos, etc. Y luego, por otro lado, veíamos la parte de la autonomía, la autonomía que le dábamos a las personas para que puedan trabajar y al final esto pueda ser escalable. Hemos compartido un poco lo que hemos estado haciendo y demás, pero ahora las siguientes dos clases nos adentramos en una siguiente fase que tiene que ver con las competencias y los planes de carrera. O sea, al principio hemos hecho un zoom de un poco más a nivel global de cómo están las personas de la organización y cómo es nuestra cultura. Y ahora vamos a dar un pasito más hacia adentro, que vamos a hablar sobre todo hoy de la parte de competencias, para eso ligarlo luego a, oye, cómo desarrollamos a nuestras personas y cómo trabajamos los planes de carrera en la organización para que las personas sigan creciendo. Para mí quizá el tema de las competencias es de los temas más importantes que vamos a ver, sobre todo porque yo creo que ahora mismo está cambiando muchísimo la forma en la que trabajamos, ya no solamente por la erupción de las tecnologías, sino por todo lo que ha ocurrido y estamos abriendo mucho la mente a nuevas formas de trabajar. Y el modelo de gestión por competencias, yo siempre he dicho que es un modelo de trabajar con el ejemplo. Ya no vale solamente el hecho de, oye, pido, ordeno y mando y esto tiene que ser hecho así, sino es que tenemos que demostrar que vamos a estar cerca de las personas, vamos a hacer un seguimiento, vamos a identificar con hechos y comportamientos observables de cómo se debe trabajar en las organizaciones. Y esto para mí es trabajar con mucha más transparencia, ¿no? Por otro lado es verdad que está todo cambiando bastante y estas competencias más tradicionales de trabajo ahora mismo se están cambiando. Y vamos a adentrarnos un poco en qué es esto de competencias, vamos a hacer este recorrido y seguramente que cada una de vuestras organizaciones tengáis diferentes niveles. Habrá algunos que ya lo tendréis súper implementado y trabajéis mucho con esto, con lo cual también compartamos todo lo que tengamos para ponerlo en común y que pueda servir al resto. Y otras que a lo mejor todavía no se ha dispuesto a trabajar en modelos de competencias y vamos a ver qué se puede hacer y cómo podemos empezar a caminar en este modelo, ¿vale? Para ello lo primero es, es lo que decía, este es un poco el objetivo que tenemos en estas dos sesiones que vamos a tener a continuación, pero lo primero es que entendemos por competencias, ¿no? Os voy a dejar al final de la sesión también y subido a todo lo que es la plataforma de plena inclusión, bastantes libros que podáis ir leyendo, que os puedan interesar si os gustan estos temas, y por otro lado también enlaces de estudios, de artículos que os va a permitir profundizar, ¿vale? Pero es verdad que si nos metemos a hablar de competencias es que entendemos por competencias, ¿no? Y en diferentes diccionarios y diferentes webs de interés vais a ver que por un lado hablan de las habilidades de hacer las cosas bien, oye, la habilidad de hacer las cosas bien significa que ya soy competente en algo, o por otro lado también lo pueden definir como un conjunto de aptitudes, compromisos, conocimientos y habilidades que al final hacen que una persona pueda trabajar de una manera efectiva en una determinada situación. Más allá de esto, a mí sí me gusta cuando hablamos de competencias entenderlo desde diferentes puntos de vista. Por un lado es, a mí me gusta verlo en tres niveles, por un lado es la persona cuando tiene potencial para aprender algo. Oye, yo todavía no soy experto en esto, no tengo experiencia en esta tipología de cosas, ya sea, por ejemplo, de aprender a conducir. Oye, pues yo todavía no he cogido un coche en mi vida, pero ya veo que estoy atenta, que tengo las capacidades o, por ejemplo, el potencial para poder coger un coche y eso es un poco la capacidad. La habilidad es, ok, ya tengo la capacidad para realizarlo, ya he pasado por las clases, me han ido a más personas, he pasado por las clases de conducir, ya me han enseñado, ya tengo la capacidad, tengo mi carnet, ya puedo empezar a conducir. Y luego ya soy competente cuando ya me marejo con su altura en la carretera, cuando me han quitado esta L del coche. Para mí competencia es cuando ya soy habilidoso realmente en algo, he aprendido ya lo suficiente y me puedo decir que soy competente en algo. Esta definición sí me gusta mucho porque cuando hablamos de gestión por competencias es un modelo de gestión, al fin y al cabo, que lo que hace es que permite trabajar con las personas de la organización hacia un objetivo común, como lo que veíamos antes. Siempre hablamos de compartir mucho, de comunicar mucho, ir todos hacia la misma línea. Y en el fondo la gestión por competencias lo que busca es integrar a los equipos, de hecho a las personas también, hacia misión, hacia visión. Una forma de comportarnos en común que nos permite llegar a todos a un punto o unos objetivos marcados. En este caso es muy importante en la hora de trabajar las competencias y su definición el contar con la alta dirección de la organización. Es verdad que esto se va a observar y va a permear en toda la organización, pero la alta dirección tiene que estar muy alineada en qué son las competencias adecuadas, en qué son las que tenemos que tener en este momento. Y también yo propondría ahora, en este momento actual, el revisar lo que son los modelos de competencias actuales, porque el mercado está cambiando mucho y la forma de trabajar, como decía al principio, también. Esto es muy importante alinearlo. De nada vale tener unas competencias que hemos copiado en descripciones de puestos de otras organizaciones que nos han servido para un determinado ambiente de empleo que teníamos que poner, sino que, oye, realmente tiene que estar alineado totalmente con nuestra visión, con nuestra misión, con nuestros valores, con nuestra forma de hacer, tienen que ser reales y desde ahí trabajar planes de acción. Hoy vamos a hablar de las competencias, pero al final acabaremos hablando de los planes de desarrollo, porque vais a ver que está muy vinculado. Hasta aquí, ¿cuántas de vosotros y vosotras tenéis ya un manual de competencias diseñado y trabajáis con ello? ¿Vosotros trabajáis con competencias en las descripciones de puestos que tenéis? ¿Ya soléis medir las evaluaciones o estoy hablando de chino? Podéis ponérmelo aquí en el chat, si queréis. Nosotros tenemos los diferentes perfiles descritos y ahí sí que se piden una serie de competencias, lo que pasa es que lo tenemos para revisar en profundidad. Muchas gracias, Vicente. Bueno, y al final es algo que muchas veces nos hacía en el momento y luego lo olvidamos. O sea, me refiero, ya lo tenemos hecho y ya está. Cuando luego es verdad que el mercado cambia tanto que revisarlas y ver si hay cohesión y demás merece mucho la pena, ¿no? Para hacer luego planes de carrera adecuados, sobre todo en esas soft skills ahora que son tan importantes, ¿no? Bien, para adentrarnos un poquito más en esta parte de competencias y ya sabiendo un poco qué es y qué son y para qué son importantes, vais a escuchar mucho ahora hablar de lo que son las personas con habilidades T. ¿Os suenan las personas con habilidades T? ¿Lo habéis escuchado? ¿Algunos artículos y demás, no? Bueno, aquí para, os recomiendo que sigáis, no sé si le seguís ya a Javier Martez, ¿le conocéis? Bueno, pues esto lo dejo luego en referencias, ¿vale? Para lo que lo tengáis. Es una persona que trabaja muchísimo en el mundo del management, de liderazgo y la consultoría y tiene escrito bastantes libros muy interesantes. Y cuando hablamos y escuchamos hablar de habilidades T, lo que se refiere además a la propia postura de la persona, esos brazos abiertos, ¿no? Lo que viene a indicar es como la importancia de trabajar, por un lado, los conocimientos que tenemos, los conocimientos son los que vamos adquiriendo a lo largo de toda nuestra carrera laboral y desde que salimos de, prácticamente vamos adquiriendo los de la universidad, los que hemos estudiado en la universidad, los que hemos hecho FP, FP, todos los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra vida. Y luego, por otro lado, es trabajar también las habilidades que hacen y nos permiten que trabajemos en determinados entornos, ¿no? Por eso esa transversalidad. Le vamos a dar mucha importancia hoy en día, cuando hablamos de competencias, a estas personas con habilidades T, porque de nada sirve tener muchísimo conocimiento si luego no tengo una habilidad para trabajar en un determinado contexto, en una determinada organización. Y aquí es cierto que, por ejemplo, también estamos viendo esa diferencia que antes era, oye, eres especialista en esto y solamente haces esto. Bueno, está bien ser especialista, pero también buscamos que las personas tengan una visión un poquito más transversal de la organización. De ahí la importancia de trabajar la comunicación que habíamos hablado, ¿no? Entonces, al final siempre es un cúmulo de, oye, ¿qué personas tenemos en la organización? Identifiquemos cuáles son nuestros potencialidades, oye, ¿en qué soy buena, en qué soy bueno, en qué me tengo que apoyar, porque es mejor que yo y esta parte no la tengo yo y la va a tener otra persona para, sobre todo, trabajar mucho en entornos colaborativos, ¿no? Antes hablábamos con Ana y con Carmen y Sergio de la importancia de trabajar todo lo que tiene que ver con los entornos ágiles, ¿no? Y cuando hablábamos de entornos ágiles hablamos de generar sinercias entre las personas de los equipos para, entre todos, sumar, ¿no? Y también esto tiene mucho que ver con los estilos de liderazgo. El jefe o la jefa o la responsable o el responsable de un proyecto determinado, imaginaros, ya no tiene que saber de todo. Tiene que apoyarse de las mejores personas, incluso mejores personas que uno mismo, para poder salir adelante con una organización y un proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de habilidad este hablamos de esto. Oye, ¿en qué me considero que soy especialista y que tengo mucho conocimiento? ¿Y en qué también considero que tengo una transversalidad y tengo una visión compartida de todo lo que ocurre en la organización, ¿no? Y esto lo vais a encontrar. Os voy a pasar artículos y además son muy interesantes y merece la pena seguirlo, ¿vale? Pero cuando ya nos metemos en todo esto, también hablamos de, oye, ¿qué está pasando con el futuro del trabajo? Ahora es verdad que la irrupción de la tecnología y estamos escuchando seguro todos y todas hablar sobre la inteligencia artificial, sobre el chat GPT, sobre lo que va a pasar con todo el tema de la tecnología, ¿no? Y yo soy de las que pienso que la tecnología tenemos para darla, que sobre todo si la sabemos utilizar bien, posiblemente podamos hacer que trabajemos de una forma mucho más eficaz y que las tareas que realmente no nos gustan tanto, las podemos automatizar, nos permitan que nos pongamos foco en las otras que son más importantes. Lo bueno de las organizaciones y el trabajo que tenéis es que es un trabajo de personas, un trabajo de contacto, un trabajo que no creo que pueda sustituir una máquina, ¿no? Pero sí que es cierto que las tecnologías nos pueden ayudar a que mucho trabajo administrativo que las organizaciones tenemos, nos lo puedan automatizar y podamos dedicarnos, ojalá en el futuro, a lo que realmente nos importa y no tanta burocracia, papeleos, reportes, etcétera, ¿no? Que eso es verdad que si lo medimos nos quita mucho tiempo. Y dentro de estas competencias del futuro, ya teniendo en cuenta que sabemos que esto está ya aquí y que tenemos que ponernos al día de lo que está ocurriendo, pero también esto tiene un vínculo con cómo nos comportamos y cuáles son las competencias que se van a demandar a nivel de futuro. Y para esto encontráis, y todo esto os lo dejo también en un documento junto que os subiremos a la plataforma, no sé si lo conocéis, el estudio de World Economic Forum, que realmente lo que hace es analizar estas competencias del futuro del trabajo, ¿vale? Voy a poner la pantalla completa, ¿vale? Luego si no vuelvo para poder pasar bien, para que las podáis ver porque veo que a lo mejor os acercáis y no veis bien. ¿Veis bien ahora la pantalla? ¿Se lee bien? Bueno, si no voy leyendo también un poquito. Las competencias que ahora mismo están más demandadas para el 2025, que tampoco nos hemos ido muy viejos, yo creo que también eso nos está ayudando mucho el que ya, cuando hablamos de futuro no hace falta hablar de 10 años, ya hacemos un futuro más cortito porque sabemos que todo puede cambiar de un día a otro y de qué manera esa flexibilidad va a ser importante. Hablamos primero, por ejemplo, de pensamiento analítico e innovación. Cuando hablamos de innovación muchas veces es porque pensamos que la forma de hacer las cosas cambian y también tenemos que estar abiertos a todo lo nuevo que está viniendo, ¿no? Porque ya sea tecnología o ya sea que lo que teníamos antes no funciona o puede funcionar mejor, tenemos que estar abiertos a esa innovación. Y eso lo hacemos con esos entornos más colaborativos y uniendo también la inteligencia colaborativa que llamo, ¿no? Es, oye, cómo trabajando en equipo se nos pueden ocurrir muchas más cosas de hacer, muchas más formas de hacer las cosas, ¿no? Por otro lado, vemos temas de aprendizaje. Eso va a ser clave, tenemos que estar constantemente aprendiendo, ¿no? Y ya no será solamente una temática relativa a nuestro trabajo, sino en la vida general, ¿no? Estamos viendo cómo el tema de la lectura, el tema de la capacidad de atención son aspectos muy importantes a poner sobre la mesa, ¿no? Las tecnologías, por otro lado, vemos que también nos hace que estemos mucho más distraídos, que perdamos el foco, que a lo mejor tenemos que hacer algo, tenemos que concentrarnos y estamos con los teléfonos que nos saltan mensajes, que nos saltan notificaciones, que realmente cómo la capacidad de atención nos impacta directamente en la capacidad de aprendizaje. Estamos seguro que habéis escuchado temas de déficit de atención, de poder concentrarnos, etcétera. Pues es verdad que vamos a tener que trabajar mucho sobre ello y sobre todo en aprender de forma constante y despertar la curiosidad, que también es una de las competencias que vamos a demandar, ¿no? En estas entrevistas de trabajo, cuando hablemos con las personas, una de las preguntas es, oye, ¿qué último que has aprendido? ¿Qué aficciones tienes? ¿Qué libros? ¿Qué películas? ¿Qué cosas haces para aprender? ¿Qué podcast escuchas? Porque ya ahora mismo podemos aprender de muchísimas maneras. Y hablo de autoaprendizaje, ya no de que la organización ponga a disposición de las personas cursos y temas de aprendizaje, sino nosotros, qué curiosidad tenemos y cómo aprendemos día a día, ¿no? Y hay muchísimas formas, como decía, gente que aprovecha los caminos del coche al trabajo escuchando podcast o cuando vas corriendo si haces deporte en el gimnasio o lecturas que puedes recomendar o hacer en blog o incluso en libros que realmente los que nos gusta todavía leer y subrayar, pues también yo creo que es algo que tenemos que fomentar, ¿no? Otra de las competencias que se demanda es la parte de resolver problemas complejos. Y eso es verdad que estamos viendo cómo las circunstancias van cada vez más rápido y los problemas a su vez también suelen ser más complicados, ¿no? Y resolver problemas complejos además también tiene su propia técnica y es una de las competencias que se trabaja también. Pensamiento crítico y análisis. Esa es otra competencia muy importante, ¿por qué? Porque ahora nos llega información de todos lados y creernos todo lo que nos llega también es un peligro, ¿no? Tenemos que enseñar sobre todo a los que vienen a las nuevas generaciones a diferenciar informaciones verídicas de cuáles no. Hemos visto las fake news que decimos, ¿no? Cómo se corre la voz de noticias falsas, si nos lo creemos, etcétera, tiene mucho riesgo, ¿no? Los que ya somos adultos, pues lógicamente tenemos nuestra experiencia, pero aquellas personas más jóvenes que todavía nos han enfrentado a medios de comunicación, etcétera, les puede afectar mucho y de qué manera ellos y ellas pueden aprender a, oye, dónde me tengo que informar, fuente de esta información, cuál es, cómo puedo investigar realmente y cómo estar abiertos a otros modos de... cómo puede estar abierto realmente a otras formas de pensar, ¿no? Esa parte de diversidad también que trabajaremos en las organizaciones de, oye, mi forma de pensar no es la única, cómo puedo aprender de otra persona que opina radicalmente diferente a mí y cómo podemos sumarnos desde ahí. Creatividad, originalidad e iniciativa. La creatividad va a ser base y eso es verdad que las máquinas no lo van a poder hacer, o a lo mejor sí, estamos viendo cómo con inteligencia artificial ya pueden pintar cuadros maravillosos o pueden copiar cuadros y darles una vuelta a hacerlos distintos, pero la creatividad viene de nosotros, ¿no? Y es algo que tenemos que también dejar espacio para la creatividad. Estas técnicas de design thinking, de post-it, como veíamos en la primera sesión de Employer Experience, también abre mucho a eso, ¿no? A, oye, todo vale, ninguna idea es mala, vamos a coger las ideas de las personas y desde ahí vamos a desear alguna iniciativa, ¿no? Trabajar la creatividad de las organizaciones también nos ayuda mucho a generar espacios donde las personas puedan construir y puedan ser parte de la organización de una forma más activa, ¿no? El tema del liderazgo y la influencia social también es un punto a trabajar y a poner mucho zoom. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos del nuevo liderazgo, un liderazgo que se transforme, un liderazgo que acompaña y comanicia a las personas. El liderazgo de antes hemos visto y hemos comprobado que no funciona y aunque parezca que ya está obsoleto, predomina muchísimas organizaciones, ¿no? Cuando veíamos el ejercicio de cultura, esas organizaciones todavía más autoritarias, que al final quizá por jerarquía, por volumen, pueden ser más grandes, más difíciles de cambiar, pero detrás de todo esto también está el miedo. Y cómo humanizar las organizaciones, también te das cuenta, aunque seas un líder de una compañía, tengas una gran responsabilidad, etc., pues también somos vulnerables, tenemos nuestros miedos y cómo trabajar quitándonos el ego del medio es un punto muy importante a considerar hoy en día a la hora de trabajar competencias, ¿no? Cómo al final los líderes tienen que ser personas que trabajen con el ejemplo, como hablábamos al principio de la sesión, ¿no? Y estén para inspirar y para, según decía y dice Xavier Marcet, que es esta persona que os he recomendado al principio, dice que un buen líder es aquella persona que crece haciendo crecer. Es decir, yo crezco a medida que crecen las personas de mi equipo, que ayudo a crecer al resto de personas de la organización, por eso luego cuando hablamos de planes de carrera tiene que ver con esto. Oye, ¿de qué manera brindo la oportunidad a otras personas a que realmente crezcan dentro de esta organización? Veíamos también, oye, la capacidad de usar la tecnología, los datos, etc., porque eso es algo que tenemos que estar al día, ¿no? Y no es una carrera, yo creo que aquí, juntándolo con la parte de aprendizaje, pues bueno, estar abiertos, que no nos dé miedo. Cuando hablamos, yo que vengo de trabajar en entornos tecnológicos, utilizamos mucha terminología que parece que no entiende nadie, yo creo que eso lo dificulta cuando al final es normalizar muchísimo el uso de la tecnología y hacerlo más accesible, y cada vez es verdad que las herramientas que estamos poniendo a disposición para empresas y demás y para organizaciones suelen ser con un enfoque mucho más de usabilidad, de que se puedan probar y que las personas se puedan acercar de una forma más afable, ¿no? Y aquí entran todo tipo de cosas, los que trabajáis con personas con, pues bueno, yo que sé, aquí tenemos temas de, oye, problemas de visión, problemas auditivos, problemas, hay muchos tipos, ¿de qué manera la tecnología puede ser más adaptable realmente y sea realmente algo práctico para todas las personas, ¿no? Por otro lado también la tolerancia al estrés, la flexibilidad, veíamos en la primera sesión el contexto que teníamos, y datos como que en el 2030 la OMS está diciendo que la depresión, la ansiedad y el estrés va a ser una de las principales causas de bajas laborales, ¿no? Entonces el poder tener estos espacios que hablábamos de esa seguridad psicológica que estamos creando ya en las organizaciones, para poder manejar este tipo de cosas va a ser vital. Y ya lo estamos viendo como una competencia, oye, en mi organización tengo espacios para decir, oye, tengo un problema, quiero trabajar de una forma más flexible porque me encuentro de esta manera, o me facilitan también accesos a profesionales de la salud para que pueda manejar mejor este estrés, que al final yo creo que el estrés va a seguir, es cómo lo toleramos y cómo lo manejamos, ¿no? Temas de mindfulness en las organizaciones que ya estamos empezando a ver, temas de meditación en grupo, las organizaciones que también se hace, y encima hoy con el mundo online te puedes conectar a alguna sesión, y cómo también tiene mucho que ver con cómo nos cuidamos a nivel corporal, no solamente la mente, sino que también, oye, si trabajamos mucho tiempo sentado, la parte de ergonomía, cómo la ergonomía del trabajo está yendo mucho más a esto, a trabajar la persona de forma holística, y oye, levántate, cada cierto tiempo haz pausas, cómo te alimentas, es como, entonces ya las organizaciones estamos empezando a hablar del cuidado de las personas en todos los niveles, ¿no? Y luego por último el tema de, oye, preguntarnos también la parte de ideación, que tiene mucho que ver unas con otras, como veis, ¿no? Pero al final la resolución de problemas y la ideación va a ser también clave. Esto es un poco, hay muchísimas más competencias, ¿vale? Si veis el estudio que vais a encontrar en los enlaces, estas son las más demandadas, las que están primero posicionadas actualmente en esas top 10 skills, pero van cambiando. O sea, vais a ver que los estudios anteriores, del 20 al 23, estas competencias han ido unas y otras escalando de nivel, ¿vale? La foto que tenemos actualmente es esta, y luego realmente ahora es, bueno, ver cuáles son las competencias que tengo en mi organización. Y Milagro es que, Milagro quiere preguntar, así que le doy acceso. Milagro, María, porfa. Nada, quería preguntarte por esto de los espacios de seguridad psicológica, al ser entidades con atención directa y del cuidado al cuidador, que todos somos muy conscientes de su importancia, pero luego en el día a día no se ejecutan, y al mismo, es como, mi pregunta es, ¿cómo ponerlos en marcha teniendo en cuenta que somos entidades que viven de subvenciones la mayoría del tiempo? Entonces, esa figura de profesional para gestión de recursos humanos o para trabajar todos estos aspectos no existe o no se puede llevar a cabo porque no tienes cómo financiarla. Entonces, también es como importante el cómo bajarlo a nuestra tierra, que es distinta a la de una empresa que tiene unos recursos económicos que puede destinar a lo que quiera. Fíjate, y ahora os voy a dar la pregunta, la voy a trasladar a vosotras que estéis aquí, a vosotros que estéis aquí, que seguro que le podéis responder mejor a Mila que yo, ¿no? Pero el tema de la seguridad psicológica también se genera desde el liderazgo, desde el estilo de liderazgo que tenemos en la organización también, la forma de comportarnos, si dejamos espacio para hablar de estos temas, muchas veces parte un poco de generar conciencia, de decir, oye, es un tema importante para todos, y se puede hablar y podéis venir a mí, si yo soy responsable de un equipo, podéis venir a mí para comentarnos si tenéis algún problema y qué puedo hacer yo que esté en vuestra mano, ¿no? Luego a la hora de, por ejemplo, esas iniciativas que tú decías, iniciativas internas que se puedan llevar a cabo, también hay algunas que, bueno, que podemos ver que pueden ser incluso gratuitas, ¿no? Yo creo que desde temas de meditación a las personas ahora mismo que les está gustando, yo en organizaciones ya lo he visto, donde realmente dicen, ahora Sergio te doy la palabra y la contestas a mí o a Mila, y es un punto de, oye, ¿qué cosas se pueden hacer? Lo que decía, meditación a nivel online, grupos de interés, oye, a la hora de la comida, a las 8 de la mañana, todos los jueves, tenemos esta aplicación que la utilizamos, que, o sea, al final es generar dinámicas que nos ayuden a que las personas también trabajen de esta manera, ¿no? Pero luego es cierto, luego hay otras cosas que ya estamos viendo cómo ya pasan por otras vías, ¿no? La seguridad que te genera, por ejemplo, tener un canalético, decir, oye, pues mira, ya cuando nos pasamos a los extremos, hay algo que denunciar, etcétera, un canalético tenemos que tener para, ese canal de denuncias, para las personas que lo necesiten, tienen ese acceso, pero eso es otra vía, la parte de psicología, salud mental, etcétera, para mí es verdad que tenemos que derivar a profesionales de la salud, cuando realmente viene una persona con un problema serio, es, oye, mira, pues esto, saber nuestros límites y marcarlos, pero por otro lado también dar este apoyo de, a la hora de trabajar, oye, pues si vienes mal, tienes una persona que se encuentra con un mal momento personal porque ha pasado algo, oye, pues que las políticas de la organización sean mucho más flexibles, oye, pues, oye, cógete unos días, oye, vuelve de esta manera, o trabajo en otro horario y tienes que hacerte cargo de, o sea, al final es verdad que hay que individualizar mucho los servicios, ¿no?, en este tipo de cosas, pero humanizarlo mucho porque es algo que nos ocurre a todas las personas en un momento determinado de nuestra vida y tener ese apoyo en la organización sabiendo que es algo de lo que se puede hablar, antiguamente esto era algo impensable porque era un síntoma de debilidad en muchas empresas y era algo que era como un tabú, hoy en día no, hoy en día yo creo que ya es algo que hemos dado todos un paso de frente, sabemos que es vital y es súper importante y estamos aprendiendo día a día, no creo que haya una fórmula específica para todos, pero por eso compartir estas inercias y Sergio te concedo la palabra que querías comentar. Bueno, no quería responder a milagro, ahora en cualquier caso lo hago, pero sí quería hacer otra cosa primero, antes decía Ana y seguramente Mamen también que en Futucam estábamos intentando poner el foco en la celebración del logro de las cosas bien hechas porque es muy habitual a nivel cultural en las organizaciones que en cuanto se detecta un problema o una mala praxis o cualquier cosa que no está funcionando bien, todos pongamos el foco y la atención muy rápidamente en lo negativo, en lo que está mal para intentar solucionarlo y yo estaba pensando cuando estaba escuchando hablar a Ana en lo que me está gustando la formación y me apetecía decirlo. Esto de celebrar el logro, la cosa bien hecha y tal, pues empezar por intentar ponerlo en práctica la mayor cantidad de veces que puedas. Entonces quería decir eso, que me está encantando y darte las gracias, María, la formación y después quería preguntar con respecto a las competencias que has compartido con nosotros, si son competencias compartidas a cualquier puesto de trabajo dentro de una organización que sabes que hay diferentes puestos, diferentes roles y en ese sentido también diferentes necesidades que tienen las personas y características de las personas que van a prestar los apoyos o que van a trabajar en las organizaciones y no sabía si estas 10 que pones aquí en el top eran comunes a cualquier puesto de trabajo o si estaban más circunscritas a líderes o a gente que está en una parte un poco más de arriba de dirección o algo así y por último ya con respecto a lo que comentaba Milagro yo creo que hay varias cosas en nuestro caso aunque la financiación en gran medida es pública hay parte de la financiación que no lo es o que puedes optar a financiación de otro tipo y después tenemos un montón de talento en las organizaciones y hay veces que nos falta ese punto de sacarle el jugo al talento con el que contamos y en nuestro caso en el caso de Futucam tenemos a una psicóloga que lleva un montón de tiempo en la organización que es súper valiosa y que tuvo la oportunidad de formarse específicamente en temas muy concretos a partir de ahí ella ideó la posibilidad de poner en marcha un programa que ayudase a que los que cuidan también se sintiesen cuidados y todo se ha hecho con los recursos que ya teníamos no ha habido que llamar a una puerta para que nos financiasen sino que hemos intentado ser algo más creativos y también aprovechar las formaciones que se les brindan a los profesionales para intentar sacar ese rendimiento también en lo que tiene que ver con cómo se sienten los profesionales que forman parte de la fundación y ya me callo Bueno te lo agradezco mucho Sergio porque además yo creo y también mira porque este tipo de cosas al final es lo que aterriza nuestro día a día que luego al final después de esto qué te llevas y qué puedes implementar y este tipo de ideas esta parte de compartir mejores prácticas funciona muy bien y estoy contigo Sergio y no se hace y creo que hay que hacerlo más el hecho de mirar poner la mirada en qué cosas funcionan que llevamos mucho tiempo ya viendo lo que no funciona para seguir mejorándolo y el reconocimiento es decir a la gente del equipo oye me gusta cómo trabajas me gusta cómo has hecho esto es que te hace que la motivación vaya muchísimo mejor y es verdad que cada persona a la hora de gestionarles funcionamos de una manera distinta y también hay que conocer cómo funcionamos cada uno yo soy de las que digo a mí si me vienen y me echan la bronca todo el día porque me equivoco lógicamente pues bueno levanto tiro para adelante aprendo pero aprendo mucho más lento porque me paraliza me bloquea me pongo a analizar qué he hecho mal qué tatatá me como la cabeza un montón ya he perdido dos días y luego me remonto cuando en cambio puedo lo contrario funciona muchas veces mejor y creo que para la mayoría el hecho de oye eres muy bueno muy buena en esto sigue por este camino ha funcionado oye me lo quedo y aprendo yo de ti también que yo creo que esa parte de aprender unos de otros es clave y eso que comentabas de buscar dentro de la organización aquellas personas que realmente son muy buenas o tienen iniciativa dejar espacio porque seguro que os pasa pero estamos observando como la rapidez de los proyectos de los resultados de la entrega nos come el día a día y hay mucho espacio que cuando paramos ya sea analizar la cultura ya sea analizar cómo está nuestra gente ya sea tomar un café con la persona que tenemos al lado que tampoco hay que hacer grandes obras maestras de tecnología para medir cómo está el clima sino el tocarnos de vez en cuando hablar con las personas ya simplemente mostrar esa cercanía yo creo que que dice mucho una compañía de una organización y cuando te respondo un poco a la pregunta que decíamos de estas competencias es verdad que esto viene del World Economic Forum al final no deja de ser una macro tendencia yo aquí siempre lo que digo es que cada uno o sea de una macro tendencia que coges aquello que te puede resonar más y yo creo que hay que adaptarlo mucho a nuestro sector a nuestro día a día a nuestra organización y para mí el mensaje es de bueno las competencias es algo vivo como la cultura de la compañía porque vamos cambiando no significa que tengamos que cambiarlas todos los años porque hay que asentar las cosas y vivirlas pero a lo mejor cada 3-4 años revisarlas simplemente y decir oye seguimos manteniendo esas competencias o nuestro día a día algo que me parece muy importante que es el aprendizaje continuo estamos dando espacios a las personas para que aprendan o compartimos simplemente fijaros que ya esto va de oye he hecho este curso yo por mi cuenta y lo comparto por si bien quiero hacerlo y ahora hoy en día en internet encuentras un montón de cursos que están fantásticos ya sean gratuitos porque hay un montón de plataformas o algunos de pago que también merecen mucho la pena dices oye pues podemos compartir internamente en un canal de Teams de Slack este artículo este podcast que sigo este y al final estamos generando una parte de bueno de aprender y de compartir conocimiento entre todos y de ahí vamos generando cambios entonces las pequeñas cositas que hacemos en el día a día es verdad que hacen luego los cambios grandes a futuro y el tener en cuenta por lo menos de estas competencias que vemos aquí algunas que consideramos que son importantes para nuestra organización y para nosotros a nivel individual yo las tendría por lo menos en cuenta luego si ahora vamos a ver un poco esa adaptación al día a día esto es más el futuro de lo que nos viene lo que las tendencias que están analizando y ahora va de esto es el siguiente paso el oye cómo nos preparamos nosotros para trabajar todo esto y qué vínculos encontramos en los planes de carrera porque yo sí que soy de las que pienso que para mí las competencias van a ser y lo están siendo ya pero de vital importancia cuando desarrollamos personas porque yo creo que muchas veces no nos recuerdan cuando salimos de las organizaciones o de los proyectos no nos recuerdan por los resultados que hemos obtenido por bueno es que hiciste ganaste este proyecto y nos llegó esta facturación que no nos van a recordar yo creo que al final te recuerdan por a quién has ayudado a quién le has abierto paso a quién has mentorizado oye esa experiencia que tuvisteis juntos que lo pasasteis fenomenal y que compartimos un aprendizaje potente entre nosotros cómo crecimos qué oportunidades hemos dado a otros es lo que vivimos en las organizaciones esos recuerdos que te quedan no te quedan los números yo gente que trabajo en el mundo de la empresa que son a lo mejor perfiles más de dirección comercial etcétera siempre se lo digo digo si trabajas haciendo las cosas bien te van a recordar por cómo hacer las cosas no por la cantidad de dinero que has hecho ganar a una compañía entonces la competencia la forma de trabajar es algo que marcará mucho entonces ¿qué vínculo encontramos con los planes de carrera? que normalmente los planes de carrera van enfocados oye te cambio de posición y te subo el sueldo la parte más básica oye cambias de posición una posición superior a lo mejor con más responsabilidades va vinculado a una subida de sueldo pero cuando hablamos de planes de carrera realmente hablamos también de una nueva forma de trabajar diferente una nueva forma de gestionar equipos de la mejor manera posible que podamos poner en la organización de escuchar también a nuestros proveedores a nuestros clientes a nuestros usuarios al final es un poco qué competencias vamos a ligar y cómo vamos a hacerlo ahora nos meteremos un poquito en el cómo y vamos a bajar un poco más al presente al futuro que hemos visto con estos estudios etcétera que yo creo que hay que estar atentos a lo que viene y cómo lo podemos incorporar si tiene sentido en nuestra organización y luego todo lo que tiene que ver con las competencias reales que vivimos en el día a día de la empresa para ello he hecho como seis pasos para que tanto si tenéis las competencias ya definidas en vuestra organización como si esto partís de cero es un poco una serie de pasos que es verdad que al final tenemos una horita de sesión tampoco vamos a desglosarlo pero contar conmigo para lo que necesitéis lo primero es identificar las competencias de la organización lo segundo vamos a ir desglosándolas luego un poquito la elaboración de ese manual de competencias y traducirlas en comportamientos observables ahora explico un poco de qué va esto definir los niveles y también en función de los perfiles porque no todas las competencias son para todos y no sería un poco injusto también luego hacer un diseño de requerimientos de competencias por perfil y esto tiene que ver más con descripción de puestos para identificar dentro de la descripción de puestos qué competencia va con cada una de las posiciones luego tenemos la parte de identificación y la medición de las competencias oye, cómo están nuestras personas cuál es la foto actual que tenemos de la gente que ocupa un determinado puesto y cómo están en esa determinada competencia para desde ahí ya luego es oye si el nivel de competencia requerido para tu posición es uno y tú estás en otro inferior de qué manera podemos trabajar un plan para que vayas creciendo ahí con cosas muy concretas y ya es muy individualizado ¿qué está ocurriendo? y yo creo que es algo bonito pero más complejo lo decíamos también en sesiones anteriores que ahora el trabajo consiste en individualizar mucho el trabajo y es verdad que al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y la mejor manera de hacerlo es conocernos muy bien conocer a las personas de nuestro equipo y adecuar los planes de carrera a cada una de las personas pero siempre teniendo un plano organizativo ¿cómo lo vamos a aterrizar o cómo se puede ir aterrizando? pues por un lado tenemos la parte de identificar estas competencias de la organización que como decía al principio tienen que estar alineadas con lo que hacemos con la visión con la misión con la compañía con la organización por eso no todo el mundo tenemos las mismas competencias si no sería un poco absurdo que todo el mundo fuera por lo mismo hay tendencias macro tendencias de todo esto pero no todo el mundo tiene que adecuarse a ellas tal cual yo creo que al final tenemos que alinearlo mucho con nuestra propia organización y tiene que ver con esa cultura porque la cultura al final es lo que se respira esa forma de comportarnos en la empresa es el alma de la organización que vivimos día a día una vez identificamos las competencias y esto cómo se hace hablábamos al principio en esa definición que se trabaja desde un grupo de dirección de compañías pues al final pensar al final entre 4 o 5 personas de la organización que tenéis poder de decisión que conocéis muy bien la compañía la estrategia hacia dónde va la organización el propósito etcétera y señalar aquellos comportamientos aquellas competencias que son indispensables para vuestro día a día tenéis elaborados en internet multitud de diccionarios de competencias esto no va a partir de cero de me lo voy a inventar y voy a empezar a o sea hay muchos diccionarios de competencias que ya te ayudan a coger referencias de oye si para nosotros una de las competencias básicas es la colaboración y el trabajo en equipo que yo creo que tiene que estar en casi todas las organizaciones es qué significa para nosotros qué significa para esta organización trabajar en equipo y colaboración que seguramente esa definición sea muy diferente aunque la competencia sea la misma para otra organización sea muy diferente entre ellas porque aquí la forma de hacer las cosas es de una manera y en otra organización se vive de otra entonces entre nosotros dialogar con para nosotros trabajo en equipo y colaboración es esto ya lo tenemos definido ¿vale? es un poco la identificación de competencia y lo que es la traducción una cosa es traducir la competencia qué significa para nosotros pero si para nosotros una vez definida es trabajo en equipo y colaboración es escuchar al otro poner el conocimiento hacer conocimiento colaborativo y llegar a un punto en común entre todos lo que sea me lo estoy inventando ahora mismo es ¿vale? ¿cómo lo observamos? ¿cómo demostramos que eso lo estamos haciendo o no? entonces se tienen que traducir en comportamientos observables ¿vale? oye cojamos la definición de la competencia tenéis como decía manuales de competencias en internet muchísimos y si no ponéis la competencia que busquéis y vais a ver su definición hacer la definición vuestra y a partir de ahí oye qué comportamientos observables vemos que refleja que tenemos la competencia o no la tenemos ¿vale? ¿hasta ahí todo bien? seguro que los que ya tenéis manual de competencia lo tenéis así diseñado los que no tenéis nada empezar por poquito a poco o sea no hace falta que hagáis un diccionario de competencias de 80 competencias ¿vale? ahora vamos a ver un poquito a poco cómo seguimos abordando estos temas la parte de los niveles de competencias esto es una parte muy básica ¿vale? para no hacer tampoco grandes niveles organizativos ni liarnos demasiado yo soy mucho de simplificar procesos para por lo menos llevarlos a la acción más que hacer grandes brigerías que luego vamos a ver algún ejemplo de ello ¿no? pero por lo menos tres niveles organizativos sobre todo para separar también un poco el hecho de que le exigimos a unas personas y a otras ¿no? yo cuando digo las personas que están en la parte de dirección del liderazgo de la organización son los que tienen que tener ya asumidas interiorizadas las competencias del nivel 1 y las competencias del nivel 2 es decir si tú eres una persona que lidera en la organización no puedes no te puede faltar una competencia de una persona que está en el día a día de la organización tú ya tenías que haber pasado por ello cuando hablábamos de ser ejemplo de pues también va de tener la experiencia de haberlo pasado también nosotros de conocer de qué se tratan las cosas y hacer ese liderazgo con ejemplo porque desde ahí voy a ayudar a crecer a otros ¿no? porque ya lo he vivido porque ya te lo he contado esa parte que que se comenta mucho y que funciona muy bien el mentoring el mentoring va de esto de oye yo he vivido esta experiencia he pasado por ello a mí me ha funcionado esto de qué manera esto te sirve a ti para mejorar en aquello ¿no? entonces en las competencias de liderazgo tienen que coger todas las anteriores ¿vale? luego yo diferencie las competencias de aquellas personas que gestionan personas que tienen un equipo a su cargo a lo mejor es por una forma temporal porque son jefes de proyectos o porque no porque tienen un equipo asignado ahí tienen que tener ciertas competencias de gestión de personas que son muy importantes y eso también hay que meter mucho hincapié en que esto no solamente va de conseguir objetivos sino de trabajar con personas y eso es algo que se mejora ¿no? y por último las competencias del equipo que son las que tenemos que tener todos en la organización y es que si trabajas en esta compañía si vienes a trabajar en esta organización para nosotros es fundamental esto, esto y esto ¿no? esta forma de trabajar ya sea la escucha ya sea la colaboración ya sea la iniciativa ya sea la transparencia o sea es muy importante es muy importante definir cuáles son las competencias que necesitamos para trabajar aquí ¿vale? ¿hasta aquí bien? ¿sí? bueno esto lo voy a compartir ¿vale? o sea que siguiente paso y esto ya es un poco más aburrido por lo menos para mí pero es cierto que hay que hacerlo y se puede hacer muy bien ¿no? esa parte de descripción de puestos una vez tenemos identificadas lo que son las competencias aparte de la parte buena yo siempre digo ¿por qué me parece más aburrido? es que pienso que las descripciones de puestos de trabajo cambian constantemente entonces es verdad que yo la tengo una responsabilidad pero cuando somos organizaciones muy colaborativas es hacia donde vamos pues mi descripción de puesto a lo mejor me dura 6 meses porque a los 6 meses cojo otro proyecto me pongo otro papel hago otro rol y creo mucho en ese dinamismo organizativo por lo cual creo que pues bueno tampoco hay que atarnos tanto 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 al detalle de todo esto pero sí que hay que tenerlo definido para luego lo que son los planes de carrera y esa evaluación de la que hablaremos la semana la semana que viene ¿vale? la descripción de puestos pues al final esto es un marco general ¿no? oye pues el nombre de la posición el reporte la misión del puesto las principales responsabilidades esos conocimientos más técnicos a lo mejor que son necesarios para la posición la experiencia y ahí vienen las competencias entonces en función del nivel de puesto si soy alguien que gestiona personas pues las tengo que tener esas competencias de gestión de personas si soy alguien del equipo de dirección pues también tengo que tener mis competencias ¿vale? con un nivel requerido oye pues ahí a la hora de definirlo hay que poner muy bien el nivel que se requiere para lógicamente siempre que he visto cuando hemos hecho definiciones de puestos es que se ponen 5 a todo imaginaos que se valoran del 1 al 5 cuando se hace un requisito de estos todo el mundo pide un 5 en todo luego haces una selección y demás te das cuenta además hablamos de temas muy subjetivos también hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas pero cuando requerimos una competencia a alguien por eso hay que observarla mucho y que se den a la hora de dar feedback y demás cuando hablamos de este tipo de cosas dar feedback muy concreto oye te he visto que aquí en este momento hiciste esto me gustó por tal pero te hubiese dicho que mejorarás en esto otro porque vi que no lo hiciste o sea el diálogo aquí es fundamental y el cómo dar feedback etcétera lo trabajaremos al final pero sí que es cierto que a la hora de definir posiciones trabajar ya con competencias y empezar a meter las competencias que hemos trabajado para cada uno de los puestos va a ser un requisito que va a funcionar muy bien y que es un básico para luego hacer los planes de carrera en función de estos puestos ¿por qué? porque muchas veces se exija a muchas personas más de lo que puedan dar porque no está en su posición y les hemos exigido más o por el contrario personas que estaban en equipo de liderazgo todavía carecen de competencias que no tenían en cuenta como gestión de personas entonces ahí es cierto que tenemos mucho que se puede hacer mucho vamos siguiente no sé si conocéis esto esto es un poquito más complejo no lo voy a pedir si no lo tenéis ni nada pero simplemente para que lo conozcáis que es cómo se identifican y cómo se hacen también esta medición de las competencias en los equipos de trabajo ¿no? esto a la hora de montar equipos para trabajar en entornos colaborativos también viene muy bien y aquí tenéis muchísimas herramientas he puesto una de Bidneo pero hay un montón en internet ponéis matriz de competencias en Google y os salen muchísimas herramientas muchísimas plataformas ahora tenéis Factorial Personio esta de Bidneo Bamboo Eichar hay muchas plataformas ¿no? pero tampoco hace falta tener una plataforma para esto se puede hacer con un Excel y ya está no hay que buscarnos tampoco pero sí que es cierto que tenéis muchos ejemplos y si queréis profundizar podéis aprender mucho en internet ¿vale? pero ¿qué es lo que vemos en este tipo de matriz de competencias? que por ejemplo en el caso de aquí que lo podéis ver muy bien de Bidneo al final aquí pone un tal Carlos Gómez ¿no? totalmente ficticio se le pone competencias específicas para su posición en concreto imaginaros que es una persona técnica y demás le hace falta unas competencias específicas para su puesto y veis que hay unas competencias generales que a lo mejor puede ser para toda la organización ¿no? entonces lo que vemos es que muchas veces tú ya en la propia descripción vas poniendo el nivel de competencias que requieres y cuando vas haciendo las evaluaciones vas viendo si esta persona está bien por encima de lo esperado o por el contrario está a un nivel inferior en esa competencia ¿vale? aquí suele ser evaluado por su manager directo la persona que trabaja día a día con esta persona y a mí lo que me gusta en estos ejercicios es que haya una autovaluación autovaluación significa que yo misma diga de mí misma cómo me siento en cada una de estas competencias pero no es cómo me siento en lo que yo creo que soy buena o bueno sino el hecho de es que lo he demostrado y además puedo poner en la parte de comentarios puedo poner oye me considero una persona creativa ¿por qué? porque he creado esto nuevo he llevado a cabo esta iniciativa he compartido esto y he tratado de movilizar la organización en esto o sea al final tienes que dar hechos observables para que cuando damos feedback es muy importante ¿no? el oye ¿cuándo ha ocurrido? ¿en qué momento? ¿qué pasó? cosas muy concretas para que no nos quedemos solo en la parte mental ¿no? estos son ejemplos ¿vale? para que veáis cómo se trabajan las competencias ponéis matriz de competencias lo que decía y aquí vais a ver vais a poder ver por ejemplo a la hora de montar un equipo si necesito un equipo que esté formado por gente que por un lado bajen mucho la acción y sean muy analíticos porque tienen que analizar una serie de riesgos etcétera y por otro lado perfiles que también sean muy creativos porque tienen que desarrollar soluciones nuevas ¿de qué manera identificando estas competencias de las personas puedo hacer grupos de trabajo que se complementen muy bien para un determinado proyecto ¿vale? esto tiene muchísima utilidad pero es cierto que estaría faltada una sesión entera para verlo ¿vale? y en internet como digo tenéis mucha información ¿algunos trabajáis con matriz de competencias? ¿lo tenéis identificado? ¿trabajáis con ello? ¿puedo? bien venga nosotros sí que tenemos un sistema a ver estamos aprendiendo y es la primera vez que hacemos algo de esta manera ¿no? tenemos una una serie de indicadores decimos nosotros asociados a competencias que hemos ido identificando como necesarias para los profesionales que trabajan en Futucam ¿no? no hemos hecho una una diferencia o al menos una diferencia muy clara por puestos porque sí que lo hemos hecho por sectores en este caso tenemos indicadores para los compañeros que forman parte del área de administración para el área social y si no recuerdo mal para gerencia también específico pero las competencias siempre son las mismas o al menos hasta donde yo recuerdo y lo que hemos hecho ha sido establecer unos listones mínimos que deberían ser cumplidos por todos los profesionales que forman parte de la fundación en las evaluaciones que se llevan a cabo ¿no? y creo recordar mame enana si me equivoco me corregir que eran que al menos el 75% de los indicadores evaluados siempre estuviesen conseguidos o evaluados como positivos ¿no? Tengo por aquí las competencias que en su día nosotros identificamos y bueno hay algunas que tienen que ver con lo que tú ya has comentado María como por ejemplo el trabajo en equipo la responsabilidad comunicación planificación y programación en fin tenemos un montón bueno un montón no tenemos en realidad dos cuatro seis ocho competencias identificadas y un montón de indicadores hasta 26 creo recordar para evidenciar que para bajar al terreno para bajar a la práctica en las evaluaciones si se llevaban a cabo si se cumplían pues con las cuestiones que a nosotros nos parecían importantes y después no tenemos una matriz como tal pero si tenemos una gráfica que la herramienta nos va dando que básicamente no sé explicarlo muy bien pero te va marcando el porcentaje de cumplimiento en función de las evaluaciones que vas llevando a cabo a lo largo del año y te puede estar muy arriba si tienes un 100% de los indicadores asociados a esas competencias cumplidos o evaluados como positivos en enero y te puede bajar al 50 si en febrero la evaluación ha sido más negativa en ese sentido pero no tenemos una matriz como tal pero si que tenemos una gráfica que nos va alertando de como es la evolución a nivel de consecución de los indicadores relacionados con las competencias identificadas en este caso por Futucamp Bueno yo he hecho competencias están muy bien y el arranque y demás enhorabuena Ana muchas gracias Ana querías compartir también que además estés juntos Sí Bueno no voy a ampliar para nada lo que ha dicho Sergio porque es lo que hay y está genial y además él ha participado muy activamente en ese proyecto pero a colación de lo que tú nos estás contando es verdad que nosotros ahí en esa identificación de las competencias y los indicadores de verificación no tenemos establecidos los niveles y me ha parecido muy interesante o sea porque eso sí que me a mí me parece que es lo que permite el poder trabajar ese desarrollo de persona ese poder avanzar que esa persona vaya creciendo ¿no? para mí lo que me lo que me ha abierto la mente ahora mismo con lo que estás contando es esa fase en la que hay que establecer el nivel de competencias y mi pregunta es la siguiente nosotros en esas ocho competencias con sus 26 indicadores de verificación para cada competencia estableceríamos un nivel de liderazgo de gestión o de equipo o técnico ¿no? muy buena pregunta los indicadores ahí ¿qué hacemos con ellos? cambian ponderamos ¿cuál es el desarrollo? ¿cómo se conjuga eso? sí muy buena pregunta y yo creo que fíjate y esto no hay una fórmula perfecta de hacerlo y además yo creo que hay que ir poco a poco también testando ¿no? pero cuando hablamos de niveles no pondría todo el mundo las ocho competencias es decir a unos a un nivel de equipo imaginaros como decíamos antes que eran pocos dos tres niveles que veíamos ¿no? las competencias del equipo les pondría esas competencias que todo el mundo sí o sí tiene que tener en la organización ya sea ese trabajo en equipo que tenéis que es básico para cualquiera que trabaje en la organización la de managers esas competencias que tengan que ver con gestión de personas y equipos puede ser escucha activa puede ser resolución de problemas no sé las que no me acuerdo así específicamente las que tenéis pero identificar aquellas que requieren de ese trabajo más colaborativo en cuanto a que gestiono personas y a los líderes les pondría otras cuatro imaginaros cuatro cada uno de ellos donde a lo mejor en el nivel de liderazgo ya se da entendido que esas anteriores las tienen superadas pero por ser parte del equipo de dirección oye, visión estratégica oye, toma toma decisiones arriesgadas oye, al final tienes que a la hora de tomar decisiones sobre todo ¿no? y más ahora el cómo lo hace la orientación a resultados pues a lo mejor en este caso sí que se lo pondría más aparte del equipo de dirección que no se lo puedes poner a alguien del equipo que no gestiona personas y demás porque al final dices yo no puedo decidir estratégicamente algo pero en cambio parte del equipo de dirección tiene obligación entre comillas de hacerlo ya por su propia responsabilidad entonces ahí ir jugando mucho con los perfiles que tenéis las posiciones y sobre todo hacer un escalado muy sencillo o sea, no os compliquéis demasiado porque luego a la hora de aterrizarlo y demás se le puede complicar un montón entonces para que funcione yo lo que he vivido siempre en experiencias anteriores que este sistema puede ser súper complejo y luego no se sigue porque es tan complejo que al final tenemos tanto trabajo que no se puede llevar a cabo exacto entonces ya simplemente tener definidas las competencias que era lo que veíamos las descripciones de los puestos para tenerlos porque esto luego va a ser muy útil a la hora de publicar ofertas de empleo ahora también luego de o sea que luego las cosas van sirviendo para muchas más cosas ¿no? el hecho también de que sea revisable que sea fácil revisar las competencias que no tengamos que hacer aquí grandes cambios ¿no? y luego lo que veíamos esto sí me parece más complejo pero te da una visión de equipo yo lo que hago y eso lo comentaré en la sesión siguiente son las reuniones de calibración las reuniones de calibración se llaman así pero vamos que son cuando acabas las evaluaciones o cuando acabas de hablar con todo tu equipo esas reuniones de feedback te juntas con el equipo de dirección y compartimos oye ¿cómo está nuestro equipo? ¿cómo les vemos? ¿en qué sobresale cada uno? oye a la hora de contar con un proyecto de algún tipo tengamos en cuenta a esa persona que ya está quemada o quemado y quiere salir de este proyecto quiere hacer cambios quiere crecer a ver si ya no solamente en mi área en cualquier otra área puede pasar a esta persona ya veremos luego en la siguiente sesión esa parte de soluciones que realmente apoyan mucho la parte de desarrollo de carrera muy vinculada a competencias que luego de aquí era lo que veíamos y es un poco el círculo que a mí me gusta trabajar sobre todo pero es la parte primero de enseñar a las personas a pensar sobre su carrera yo creo que en muchas empresas hoy en día tú llegas a una organización a lo mejor y ya directamente te están diciendo bueno de aquí a dos años vas a ser senior de aquí a dos años pasas a gestionar no sé qué de aquí a mí me parece pues bueno realmente como muy predecible todo y está bien pero yo creo que el ser humano no es predecible para nada y en este caso enseñar a las personas a que seamos responsables de nuestra propia carrera y esto tiene que ver mucho con la capacidad de autoconocimiento propia de también identificar en qué somos buenos y en qué tenemos que mejorar también pero sobre todo pensar en qué somos buenos porque es algo que no nos enseñan y esto se ha comprobado mucho en colegios y si trabajáis con chicos jóvenes y chicas jóvenes vais a ver que si les preguntas en qué eres bueno o qué se te da bien les cuesta mucho y si dices oye qué necesitas mejorar seguro que le salen un montón de cosas pues seguir potenciando en lo que somos bueno las personas para trabajar mucho esa autoconfianza creo que es fundamental el que nos enseñen desde la organización y esto parte de los procesos de desarrollo de carrera oye eres dueño de tu carrera tú eres dueño de tus propias decisiones hay veces que lógicamente tienes que estar en sitios de trabajo porque lo necesitas pero si tú puedes realmente trabajar para mejorar día a día vas a poder seguir creciendo y esto va de oye qué me hace falta conocer qué inquietudes tengo qué ganas de conocer tengo cómo me gestiono mi día a día de trabajo y cómo me percibo yo a mí misma trabajando en la organización oye creo que esto lo he hecho bien creo que esto lo he hecho mal cómo podía haber mejorado esto entonces partimos de una primera auto evaluación que enseñamos a las personas a oye cómo te ves simplemente para acercarnos a la persona y oye te voy a dar ahora la imagen que tengo yo de ti trabajando contigo en este equipo o siendo tu manager directo cómo te veo yo desde ahí se hace lo que llamamos esa performance review o sesiones de feedback o cómo consideréis que ahí tiene mucho que ver con esas conversaciones con la persona ese feedback y a qué llegamos a qué objetivo llegamos luego ese plan de acción que decíamos porque también es muy frustrante es decir he tenido esta conversación me he trabajado la auto evaluación he tenido una sesión de feedback con mi manager directo pero luego realmente no ha ocurrido nada entonces es bueno a que nos comprometemos ambas partes para que las cosas cambien ya sea el oye vamos a tomar un café más adelante vamos a ver si te puedo asignar otro proyecto si tienes que mejorar en esta competencia vamos a ver un plan de acción que lo puedas mejorar y que lo puedas poner en práctica hay muchas soluciones más allá del presupuesto que muchas veces cuando hablamos de desarrollo de carrera es bueno es que no tengo más sueldo para poder pagarte es que no tengo dinero para pagarte un curso es que bueno se pueden hacer muchas cosas también internamente que ayudan a la gente a crecer sobre todo dejar a la gente una de las principales para mi funciones de un manager o una responsable de equipo es identificar dentro de mi equipo en que son buenas las personas y dejarles espacio para que crezcan y eso se aprende y se trabaja y este tipo de procesos también te facilitan mucho la forma de gestionar personas de cara a Linkedin un poco por también quería cerrar esta primera sesión de este bloque de competencias para que veáis también que en el mundo de internet y yo espero seguro que estéis todos en Linkedin y si no lo estáis os digo que os hagáis un perfil ya porque es muy importante para no solamente trabajar nuestra marca profesional nuestra red de contactos etcétera sino porque al final es la nueva forma de trabajar los currículum yo creo que muy poquitas personas ya trabajan currículum tradicionales pero traigo esto de Linkedin aquí porque lo que son los buscadores también de Linkedin se basan en el modelo de competencias aquí he puesto las mías y ayer cogía decía mira Gonzalo un compañero mío de trabajo le pillé por banda y cogí un pantallazo de su perfil son perfiles públicos con lo cual se pueden ver y es un compañero de colegio cuando era pequeña perdón y la idea es un poco por un lado cómo funcionan las competencias esto funciona de es un motor de búsqueda tú tienes en tu perfil de Linkedin 50 competencias que puedes poner y yo recomiendo que las pongáis todas que estén relacionadas con vuestro trabajo y con aquello que queréis desarrollar también y vosotros la señaláis luego las personas que conectan con vosotros y que os conocen las validan por eso he puesto el perfil de Gonzalo ¿qué significa esto? que por ejemplo para Gonzalo en este caso tiene puesta la competencia de blockchain pues no solamente porque sus negocios se dedican a tecnología y a blockchain le interesa que la gente le validemos blockchain porque es a lo que él se quiere dedicar yo cuando valido a una persona y esto tiene que ver con la ética personal de ahí cada uno que haga lo que quiera suelo validar a personas que conozco que conozco y que pongo la mano en el fuego que son gente que está preparada que no sé qué entonces das a validar ¿vale? simplemente eso significa que me estás recomendando para esta competencia ¿vale? para que veáis como el mundo digital también y como la red de contactos en este caso de LinkedIn que es una red profesional trabaja mucho el tema de las competencias ¿qué ocurre? esto lo vinculan con ofertas de empleo y es automático aquí sí que es cierto que tú pones una oferta de empleo y pones a buscar trabajo y te dicen bueno tienes tres competencias que vienen en la descripción del puesto yo creo que puedes encajar y también a los que están buscando haciendo la selección les llega porque al final salen por filtros te pueden filtrar por estas competencias entonces para que veáis que esto más allá del trabajo de la organización en el día a día fuera en el mundo de las redes sociales sobre todo muy de ámbito profesional tiene mucho peso ¿vale? lo digo para que lo investiguéis también y si queréis cualquier cosa que aquí estoy también María ¿te refieres a las aptitudes que aparecen en LinkedIn? eso es estaba al mismo tiempo que te escuchaba estaba mirándolo digo no encuentro competencias como tal justo donde pone conocimientos y aptitudes ¿vale? vale ahí están marcando y te van a venir todas desde la parte más de conocimientos técnicos porque aquí lo mezcla todo desde la parte de conocimientos técnicos por ejemplo en este caso Gonzalo SQL Server pues es una tecnología etcétera pero luego tienes también muchísimas de soft skill que para mí tiene mucho peso a la hora de buscar que se mueve etcétera para buscar trabajo se filtra muchísimo en LinkedIn por esto ¿no? y luego incluso para contactos también y un poco también yo creo que trabajar el perfil de LinkedIn el tenerlo actualizado siempre viene muy bien porque al final no deja de ser tu marca personal y profesional ¿no? que yo creo que es muy importante tenerla en activo y LinkedIn es verdad que es algo que es una plataforma para investigar y para trabajar mucho ¿no? de ahí de hecho si queréis específicamente esto lo podemos hablar y vemos si queréis alguna sesión de este tipo lo que sea ¿vale? y luego os quería comentar también de cara a la tarea de la próxima sesión ¿vale? vamos a hacerla sencilla en este caso vamos a tener dos semanas porque creo que la siguiente creo que tenemos una entre medias ¿vale? y aquí es verdad que cada organización tenéis un punto de partida distinto para aquellas esto lo voy a describir mejor ¿vale? os mandaré un documento aparte que se usó a la plataforma pero la idea que tenía era por un lado aquellas personas que no tenéis nada de competencias en vuestras organizaciones que partimos de cero oye podemos coger y nos sentamos con un equipo clave que puede que tome decisiones en la compañía y desde ahí empezar a definir cuáles son las competencias que consideramos necesarias para nuestra organización ¿vale? las que ya encima estamos observando las que simplemente hay que identificarlas y ponerlas un poco en relieve y darle forma de ahí el definirlas que es muy importante sobre todo para que todos entendamos lo mismo como decíamos pero es que ya dentro de la misma organización podemos entender cosas distintas entonces es muy importante esa definición de la competencia para estar alineados y desde ahí definir esos indicadores esos comportamientos observables que van asociados a la competencia ¿vale? simplemente con tener no os digo que tengáis 10 competencias 20 competencias con que lleguéis a un nivel de competencias que os sintáis satisfechos satisfechas con el trabajo que habéis hecho para empezar a trabajar con ello ya es un primer paso ¿vale? luego iremos profundizando para aquellos de vosotros que ya habéis profundizado mucho en eso que lo tenéis y demás simplemente es oye volver a coger ese manual de competencias revisarlo cogerlo con cariño y decir oye mira realmente añadiríamos alguna competencia nueva se ha quedado alguna obsoleta tiene sentido ¿no? nos gustan las que tenemos simplemente es modificar si queremos meter algún comportamiento nuevo o no hacer un análisis de oye ¿qué podemos hacer y qué podemos mejorar lo que ya tenemos ¿vale? y si lo tenéis perfecto porque os funciona y demás estupendo ¿vale? ¿os parece? ¿sí? esto lo voy a compartir y lo compartiré un poquito más especificado ¿vale? luego por último bueno esta fotografía que yo creo mucho en ella es que sí que viene la tecnología pero hay capacidades humanas que yo no me creo que desaparezcan ¿no? pero bueno creo que el disfrutar lo hará pero no lo hará también como como nosotros ¿no? y por último os voy a dejar enlaces de interés y libros y demás ¿vale? esto lo voy a compartir en la plataforma también vais a tener esta sesión grabada la vais a tener subida tendréis este material adicional en un documento aparte que os podéis descargar y aquí sí que os he querido dejar reflejado pues para que veáis lo del World Economic Forum que decíamos de las competencias del futuro lo vais a tener en el enlace actualizado vais a ver la anterior el tema de esas 10 principales habilidades del futuro también y cómo evolucionan del 20 al 23 que tampoco ha pasado tanto tiempo y todo esto se va moviendo también estudios también de de bueno de cómo se manejan este tipo de cosas en empresas familiares en organizaciones etcétera artículos de Xavier Marcet que si podéis yo lo recomiendo mucho porque se aprende mucho de él y trabaja mucho esa parte humanista de las organizaciones que habla mucho de estas habilidades y competencias y algunos libros de interés que tiene mucho que ver con esto ¿vale? nos buscaré en español por si preferís leer en español y os lo dejo ya con el enlace para lo que queráis hasta ahí dejo de grabar no sé si ya compartimos cualquier cosa a ver y pongo la cámara para que nos veamos todas digo ya verás que nos ha grabado